Desde tercera base Pedro Luis Dueñas la primera carrera para Pinar Apareció el segundo doble play de la defensa de Granma Es la primera carrera que le hacen en la post temporada a César García Hasta tercera se corrió ahora en Sibia 6 por 1 el juego La Saavedra lo dominó en fly al center en el primer inning